Más, cariño. Venga, come, venga. Se llama Nono. Y aquella que ya pronto aparecerá por allí, ella vendrá corriendo, ahí viene. Se llama Nana, este es el más chico de la casa. Ya está, ya no quiere más nada, miren, un poquito que ha comido. Bueno, hombre, bueno, mira esas nanas, esas nanas, nanas, el pajarito, no quiere más nada. Pues te va a cagar.